¿Qué tal esa bandera? ¿Cómo andamos? En esta ocasión nos vamos, toca volarse la greña, ya tengo como un año y medio más o menos que no me lo corto, no me lo he cortado aquí a las orillas, pero ya toca, es para los que nos gusta cuidar nuestro pelo, sabemos lo importante que es y lo difícil que es deshacerse de nuestro pelaxo, así es que adiós pelo. Miren, me llegaba, saludos al compa Orión, al compa Leonel Palacios, mi compa Iván Morales, a mi compa, ¿quién más? Este, mi compa Cáceres, que andamos en la peluquería del compa Cholo, ¿cómo se llama tu peluquería? Barber Cholo Barber Cholo ¿Y dónde andamos? Antes estaba en otra peluquería, en otro local mi cuate, pero ya, como todo, le vamos a jugar al emprendedor, así es que, mira nomás, hasta me brillo un pinche a frente. Ahora vamos a ver qué cholo, a ver cómo quedamos, oh mames, no, aquí la voy a sacar, a ver, aquí me estoy viendo en, a ver cómo volteó la cámara, aquí nos vamos a decir el adiós. Adiós. ¿Y aquí andamos con el compa Cholo? ¿Cuánto, cuánto tiempo tiene que te pasaste para acá Cholo? Aproximadamente, como un mesesito, ya pasamos el mes. Sí. ¿Y qué tal te ha recibido la gente, los clientes? Pues muy bien, gracias a Dios, aquí era. Pura chambita. Yo la neta, no sabía, pasé en el otro, pero no pregunté por ti, nomás vi que no estabas y te marqué. Sí, ya andamos aquí en el ICC, a un lado. Ah, no, aquí es ICC, sí, en los locales de aquí del ICC, aquí en la entrada. Sí, hermano. Ahí estamos, dale, dale. Ando cerrando ciclos, güey, así como dicen las viejas. El Cholo en acción. Yes, sir. Desde la bella morena novia del sol. Marcelo Guerrero, puro Dallas Cowboys. Me tienes que dejar que me vea guapo, güey. O milagros no puedes hacer. Claro, también. Yo no estoy a cortar el pelo, güey. Aquí hacemos la magia, aquí. Y ahí va el proceso. The process. The process. The process of the haircut. The process. The process. Aquí pueden venir gente bilingüe y tal. No más inglés. Y español aquí. Por si traen un chicanillo por ahí, que se venga para acá a cortar el pelo. Tipo, tacuacheco. ¿Qué andamos? Cholo en inglés, ¿cómo se dice? No, no, no. Cholo. 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 Cholo que tiene varias máquinas para... ¿Para qué, dices? Para desvanecer. Unas para el acero. Cada máquina tiene su función, su trabajo. Hay que mantenerlas limpias, desinfectadas. Con puro Q-Class. Barbed light. Ah, güey. Yes, sir. Vale que no le sabe el inglés. Cholo. Pero dice que cuando come frijoles, se le olvida tantito el inglés. No, sí, ya. Eh, ya me veo como muchacho de unos... 15 años. Y así vamos quedando aquí con el compu acholo. Hasta parece que no soy yo. Llegué con el pelo como si estuviera en condición de caída. Y así quedamos de bandera ahí de atrás. Sí, de arroba. Y así quedamos de bandera ahí de atrás. Sí, de arroba. Ah, no. Al puro cocheazo dijera que. Ahí. Ahí. Ahí mero. Gracias a ti, compañero. Así es. En las órdenes. En la calle. ¿Cómo se llama? El ICC. En el ICC. Sí, pero en el ICC. Ahí luego me peino bien. Así que miren. Así que vamos ahorita. Fresh Lightroom con los lobos. El pelo que se fue. ¿Ves? 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 Gracias.